CREANDO ANDO El espacio para el emprendimiento Bienvenidos a CREANDO ANDO El programa donde conocerás los emprendimientos más cool y exitosos de Panamá Quédate conmigo que comenzamos de inmediato MENTALIDAD EMPRENDEDORA Emprender no es para todos Algunos lo intentan y se rinden al enfrentar los primeros desafíos Mientras que otros perseveran con determinación Y ven los fracasos como pasos hacia el éxito Su determinación los impulsa y los mantiene en movimiento Hoy nos vamos a PENONOMÉ A conocer chorizos mananés ¡Alístense que nos vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Paco Gracias por recibirme Bienvenido aquí a la planta de mananés Que la conozcas Genial, genial Justo te quería preguntar Ese tema de mananés ¿De dónde sale el nombre? El nombre de mananés quiere decir Juan Andrés Que es mi hijo mayor Pronunciado por mi hija más chica Cuando estaba aprendiendo a hablar En vez de decir Juan Andrés Decía mananés O por lo menos era lo que le entendía Así que quedó mananés ¿Y estás buscando proactivamente nombre en ese momento? Casualmente sí No sabía cómo se iba a llamar Estaba buscando una cantidad de nombres Pero bueno Tienen que ver mis dos hijos De tres ¿Y cómo nace el interés por esa industria? ¿Tú estudiaste algo relacionado a eso? Estudié mercadeo Pero en ese momento tenía conocimientos de cárnicos De destase de res y cerdo Y quería hacer algo diferente Algo con ingredientes naturales Algo más elaborado artesanalmente Un producto industrializado Hacerlo artesanalmente Con ingredientes naturales Y todo producido de lo que hacemos aquí en Panamá Cebollas, ajos, vegetales Y obviamente la carne de cerdo o res Mucha gente empieza porque la familia de repente tiene Digamos, los animales ¿En tu caso fue así o...? ¿Sí? Tenía, sí, la parte de acá de mis suegros Tenían lo que es la parte de cárnicos Todo lo que es los cerdos Entonces ellos lo producían Y pues yo lo procesaba Claro, naturalmente ¿Y tú te preparaste para eso de alguna manera? Sí, claro que sí Al principio fue muy empírico Y después cuando vi Le fui dando forma al producto Tomé clases Unas clases que duraron pues cierto tiempo Y entonces ahí fui mejorando el producto Mejorando la calidad Y bueno, ya llevándolo a donde estamos ahorita La comercialización en tiendas y supermercados ¿Cómo es ese proceso? Porque he visto que muchas personas Arrancan artesanalmente ¿Verdad? Y de repente comercializan un poco Pero cuando quieres ya jugar un juego más grande La cosa se pone retadora Que es maquinaria Que es inversión ¿Cómo hiciste tú en ese proceso? Al principio en realidad Crees que es color de rosas Empezamos de una manera Y cuando damos las clases Vemos que tal No todo bien Entonces Todo lleva un orden La carne lleva un orden La sal lleva otro orden Las grasas Todo lleva un orden diferente Y no son de Que hoy lo hago Y hoy lo proceso O lo termino O sea Toma su tiempo en refrigeración Tiempo en congelación Y después sale al mercado O sea Todo fue Todas las reglas del juego cambió ¿Y dónde buscabas ese apoyo? O sea Buscabas apoyo Digamos que De organismos que están en eso O universidades O amigos O sea Con un profesor de la universidad Ok Y bueno También Con Ya personas que ya tenían cierta experiencia Entonces Fue un cúmulo de ideas La que me llevó a sacar El último producto Que es el que tengo comercializando Y para el tema De El espacio Porque aquí estamos Como en un espacio Hay como Una casa también Entonces ¿Cómo decidiste Que este era el lugar Para lo que querías hacer? Porque pues Estaba en un espacio privado Y entonces tenía ya Lo que era Parte de una edificación Y todo se ha Hecho Hecho nuevo O sea Con todos los lineamientos Que requería El ministerio de salud Para poder llevar a cabo Una comercialización Para todos los pasos Que requiere El DEPA Claro O sea Lo que entiendo Es que empezaste en tu casa Pero ya para el siguiente El siguiente nivel Tienes que Crearte una infraestructura Que cumpla con unas reglas Para cumplir con regulaciones Y todo lo demás Queremos que cumplir Con una serie de pasos Y bueno Empecé en la cocina De la casa Limpiando Pues ahí O sea Hasta tener ya Un lugar Un espacio Adecuado Y bueno Ya estamos En el mercado Bueno Y creo que también ayuda Que se coma en el interior Bastante chorizo ¿No? O sea Es como un mercado Natural Y Hay algunas Otras personas Que de repente Tienen como una idea Controversial De que de repente El chorizo no es saludable Pero tú me dices Que usas ingredientes naturales O sea ¿Qué es lo que hace Unicoda del producto? En realidad Son los ingredientes Ahí es donde Pensamos que las cosas Son buenas o son malas Es lo que contiene Claro Digo y al final Lo que hace malo también Es el exceso De consumir Un Un tipo de producto Un mismo tipo de producto Me interesa saber Muchísimo más sobre eso Y el proceso Lo que vamos a hacer Es que vamos al corte Y al regreso Vamos a ver Cómo es el paso a paso Para generar Un chorizo manané Pronto regresamos con Creando Ando Usted está viendo Creando Ando Sigo en compañía De Juan Iván Domínguez De chorizos manané Y vamos a conocer a fondo Cómo funciona el proceso Cuéntanos Dónde estamos ¿Qué tal? Bienvenidos a lo que es La planta de procesos De chorizos manané En esta ocasión Estamos vestidos De esta manera Porque estamos Recibiéndolo en nuestra casa Pero si teníamos Una serie de medidas De seguridad Como son La redesilla Cubrebocas Batas Y botas Para poder entrar aquí Nos sanitizamos Y empezamos Lo que es el proceso Arrancamos el proceso Con lo que es La selección De nuestros ingredientes Lo que son los vegetales Como cebolla Esperjil La albahaca Dependiendo del sabor Del producto Que vayamos a hacer En el día Desde venimos Con lo que es La porción De las carnes Las grasas Y en el orden Que vamos a ir Trabajando Cada uno Arrancamos Que es la carne Las carnes Se mezclan Con las aguas Y las sales Luego viene Lo que son Las grasas Y los vegetales Todo tiene que llevar Un proceso Y un orden Aparte de Sus tiempos En refrigeraciones Y las temperaturas No podemos Subir ni bajar Porque necesitamos Un estándar Luego Venimos Lo que es La parte De molido Venimos Lo que es El mezclado Del producto Y luego Venimos A lo que es Embutir Nuestro chorizo Para poder Tener ya Un producto Que es Como el que Estamos viendo Acá Finalmente Con respecto A las materias Primas Por ejemplo Entiendo que La calidad De los productos Es elevada ¿Me puedes hablar Un poquito De cómo Haces Esa selección De las materias Primas Desde el inicio? Es un proceso Un poquito Tedioso Porque tenemos Que estandarizar Todo Desde lo natural No utilizamos Ni colorantes artificiales Como todo es tan natural Necesitamos Que tener Siempre Que el vegetal Mantenga Un tiempo De vida Bastante estable No puede estar Muy maduro No puede estar Muy verde Porque entonces Ya el producto Final Tendría otra característica Entonces siempre Tratamos De estandarizar Tenemos que Sanitizarlo También Porque no podemos Traerlo Del mercado Y trabajarlo Necesita un proceso También De tanto Selección Como Desinfección ¿Cuál es el tiempo De vida Del producto De ustedes Con respecto A lo que Vemos? Porque muchas veces Meten Cosas que Conservan Más tiempo Eso Pero no son Lo mejor Para la salud En tu caso ¿Cuánto demora Un chorizo? Como este es un producto Que demora 24 horas Solamente En refrigeración Porque es el Tiempo del proceso En un periodo De 6 meses Este es un producto Que está en óptimas Condiciones Para el consumo Porque está en congelación Siempre y cuando No haya perdido La Lo que es la cadena De frío Claro ¿Y cuál dirías Que es la diferencia Principal de tu producto Versus lo que está En el mercado? Los ingredientes Creo que Los ingredientes Son los que nos diferencian Ya que utilizamos Todo lo que Podemos comprar En un mercado Lo podemos traer Y en base a eso Hacer un Producto de nosotros No tenemos que ir A ningún A comprar químicos Esencias Ni nada Todo es natural Algo que a mí Me llama la atención Es Eso del sabor Porque No son sabores Que tú encuentras Por ahí Entonces Nos puedes hablar Un poquito De las variedades Que tienes Y de dónde Surgen esas ideas Para innovar Tenemos 4 sabores En el mercado Lo que es Albaca Ajo perejil Sweet chipotle Y paprika Todos son De ingredientes naturales Carne, grasa De cerdo Y dependiendo del sabor El mismo perejil El ajo Pimienta Que son cosas Que encontramos En cualquier lugar Todo de origen natural Y cada uno Creo que Entre natural Las cosas saben mejor Yo sé que eres Súper riguroso Con tu trabajo Y con sacar algo De calidad ¿Cuántas personas Trabajan contigo Haciendo estos productos? Aquí diariamente Somos 3 personas Trabajando Son 2 personas Que están aquí Al 100% Yo estoy lo que es Porcionando Y lo que es Distribución Y digamos que Tu rol en la compañía También te involucras Comercialmente Estás involucrado En qué tiendas están Cuánto se vende Y todo eso también Claro que sí Tengo que estar Todo el día Cuando no estoy aquí Porcionando algo O viendo la calidad De los productos Estoy en lo que es La comercialización Lo que es la venta Y entrega de productos Ando en el día a día Llevando el producto A la calle ¿Dónde te pueden encontrar? Estamos en Supermercado Rey Y otras licorerías Como Viertopía En Brisas del Norte Estamos en Fruterías Costa del Norte En Altos de Panamá Productos Gabilía En Chitré Por lo general Tenemos Por provincia Tenemos siempre Un lugar Donde nos puedan encontrar Otra pregunta Más sobre la visión Que tú tienes Del negocio ¿Qué imaginas tú Para Chorizos Manané? Porque tú Empezaste Desde tu cocina Me comentaste Ahora tienes Un local funcional Con buena capacidad productiva ¿Qué sigue para ti? Bueno Sigue nuevos productos Todos bajo la misma calidad De Manané Lo que ya hemos hecho Pero esta vez Comercializados Como son los tocinos Jamón Hago un jamón de Navidad Que es un jamón picnic Lo saco Solamente en Diciembre Y bueno Pedidos especiales también Viene un jamón de res Que es un tipo roast beef Así que todo Bajo la calidad de Manané Siempre con los mismos Ingredientes naturales Y confiables ¿Cómo ha sido la experiencia De algunos de tus clientes? Porque mucha gente Está acostumbrada Al chorizo normal Y ahora prueban el tuyo ¿Qué te dicen? Nada Que es como una explosión De sabores O sea que no han probado Algo que sepa Que tenga tanto sabor Por lo general Siempre es algo Un poco plain Pero este sí Da una explosión de sabor ¿Tú pudieras explicarnos Un poquito más a detalle Cómo ha sido el proceso De crecimiento De la empresa Desde que arrancaste Con un poquito más Esa parte Porque hay muchas personas Que de repente Quieren arrancar Te ven a ti ya Con las máquinas Con el lugar Y no saben exactamente Cómo se hace Bueno en realidad Yo arranqué aquí En la casa En una cocina De la nada No tenía nada Y poco a poco Fui estudiando Cada vez que iba estudiando Iba encontrando Un cliente nuevo A quien venderle Y poco a poco Ya tuve que comprar Una nevera Solamente para guardar Los productos No en la de mi casa Luego una mesa de trabajo Y instrumentos para embutir Cada vez que un cliente nuevo Salía algo nuevo Que comprar O que adquirir Entonces Fue básicamente eso Cada vez que un cliente nuevo El mismo producto Te lleva Te dice a dónde tú tienes que ir No es que tú Yo quiero ir allá No El producto te dice Te dirige En este caso fue así Claro Y en qué momento Tomas esa decisión De sabes que ahorita Si vale la pena hacer Esta inversión económica Incluso ya tenía clientes Pero no sabía Que me iba a dedicar a esto Llegó el momento Que dije Sabes que Voy a dedicarme a esto Y fui comprando cosas Que Incómodos Útiles Para poder Dedicarme a esto Al 100% ¿Y qué hacías antes? Mercadeo Trabajaba en mercadeo Tenía un trabajo En Panamá Y vendía licores Ya Entonces dijiste Bueno Veo el potencial en esto Me puede generar un ingreso interesante Voy a hacerlo Exacto Así mismo Dejé el mundo del licor Y de las carnes Para dedicarme al 100% Al embutido Todo lo que es el procesamiento De carne Y el apoyo familiar ¿Qué tan importante fue El apoyo familiar para ti En el éxito De tu negocio hasta ahora? Claro que sí Porque tenemos Cada quien tiene sus amigos Ofrécele a tus amigos Ellos van de boca en boca Ofreciendo el producto Que uno hace Y bueno Se vuelven unos vendedores De gratis Bueno ya sabemos Que tu hija le puso el nombre Así que eso es un apoyo Ahí en el branding En el marketing Ahora en las ventas No sabía hablar Y fue el que puso el nombre Parte importante Sí, sí, sí Totalmente Totalmente A mí me parece súper interesante Porque el negocio nace De O sea Parte de Lo que hacían tus padres Era con el tema de cárnicos Luego Cómo la vida te va llevando Es muy interesante Eso Y para las personas Que están arrancando Que están en el camino O sea ¿Qué consejo les darías? En realidad hay que atreverse Hay que atreverse De perder el miedo Sabemos cómo arrancamos No cómo terminamos Pero Hay que Hay que seguir el camino Hay que seguir la intuición De cada quien A mí me gustaría también saber De qué forma Esto Tú lo integras Con tu vida familiar Porque Claro Tienes un espacio Cercano a la casa Cómo es tu estilo de vida Para irte repartiendo Bueno Tuve que estar en todo Estamos Los niños en la escuela Entonces vengo aquí a trabajar A veces se me asoman aquí Veo los niños Todo Todo forma parte De la vida cotidiana Mi hijo a veces me ayuda Quiere venir Y pegar etiquetas En las bolsas O sea Estamos Al 100% aquí Con lo que es el producto De Manamé Y me imagino También es muy bonito Poder darles lecciones A través del negocio No Y cuando crezcan Y estudien Y alguien quiera seguir Con la carrera Con este proyecto Pues adelante Se hacen bienvenidos Y para esto uno lo hace Para que vengan Los hijos de uno Y quieran interesarse Ha sido súper apasionante Este proceso Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a saltar Al tercer bloque En donde vamos a conocer Un momento difícil Que hayas experimentado Y cómo le dio la vuelta Para hacerse más fuerte Regresamos pronto Pronto regresamos con Creando Ando Usted está viendo Creando Ando Y sigo aquí con Juan Iván En Chorizos Mananés Y nos tiene Algo especial preparado Una de las maneras De probar realmente La calidad del negocio Y del producto Es probándolo Así que vamos a probar La calidad de estos productos De primera mano También vamos a hablar De algunos de los retos Que ha tenido Y qué lecciones saca de eso Mi primer reto En realidad fue Encontrar el siguiente mercado Porque empecé En un mercado informal En lo que era Fondas, restaurantitos Lugares donde no pedían Un registro sanitario O no era requerido Entonces ya cuando quise expandir A un mercado Ya tenía que tener Registros sanitarios Una infraestructura Grande y algo costosa Para cuando uno Está empezando un negocio Porque uno no tiene El aval del banco Tampoco Uno arranca Lo que como decimos A pulmón Entonces ya después Eso fue un tope Ya después que pudimos Tener una infraestructura Y sacar todos los permisos Que tampoco es que Son rápidos Sino que duran Unos meses Tenemos que tener Una serie de manuales Y después ya establecernos Sacar el registro sanitario Que también necesitan Lo que es dinero Para poder sacarlo Y de ahí Llevar lo que es el mercado A donde yo lo tenía dirigido Según el segmento De lo que yo veía Mi producto Y digamos En esos momentos ¿Qué era lo que estabas Experimentando? Un tema de No sé si vale la pena Poner el dinero O me frustra el hecho De que no tengo Como los resultados Tan rápidos Como yo quiero Sí, claro Porque uno arranca Teniendo una venta normal Pero si tú quieres seguir Quieres expandir Quieres ganar dinero Tienes que invertir Entonces ya cuando Tienes los números Tienes la realidad Frente a ti No sabes si te vas a tirar De cabeza el chargo O te mantienes como estás Pero como uno tiene que ser optimista Y tirarse Y ir a la realidad Y pelear con otros competidores Que son a los que tú vas dirigido Con tu mercado Entonces ya tú ves la inversión Entras al mercado Y sigues con lo que es El siguiente paso Todo lo que es Los permisos Contar con un auto Para la comercialización Entrar en conversaciones Con los clientes Que te quieran comprar Que no te quieran comprar O sea Todo es una serie De De eventos Una de las cosas Que la gente No sabe Quizá Es los cambios internos Que son necesarios Para que la empresa Evolucione Tú como persona ¿Qué cambios crees Que fueron necesarios Para pasar De una empresa Que haces en tu cocina A ahora Nuevos canales Nueva maquinaria Un espacio personal Creo que un cambio importante Fue cuando iba a meter Más personal Yo lo quería hacer todo Porque yo decía Yo me ahorro este dinero Pero Al ahorrarme El dinero No tenía tiempo Entonces Yo necesitaba Tener el tiempo Para ver la empresa Desde arriba A ver cómo está funcionando A ver cómo La puedo mejorar Y ver qué errores Se están cometiendo Si yo lo estoy haciendo Dentro del proceso Dentro O sea Yo haciéndolo todo Creo que no voy a ver Esos errores Entonces Al salir Meter a otra persona No fue que Gaste un dinero Sino en realidad Envertí Y gané un poco más Viendo las cosas Desde afuera Entonces Creo que Eso fue un paso importante En atreverse Aún más A lo que es Mejorar En comprar máquinas Cómo mejorar En entrenar También a personal Y tenerlo capacitado Trabajando para ti Claro Y para la persona Que está ahí en la línea Que está ahí como que Como que Lo hago No lo hago Con todos estos retos Que tú sabes Que enfrentan ¿Qué les dirías Para que tomen una decisión? Digo Hay que atreverse Eso está hasta en los libros Uno Todo viene Paso a paso Tú tienes que venir Y atreverte Va acá Quiero crecer Tengo que mirarlo de afuera No tengo que estar adentro Objetivo Atrévete a salir A ver lo que está pasando A estandarizar todo Todo es paso por paso Y salir al mercado A vender tu producto Y venderlo Con pasión Porque Verdad Tú lo estás haciendo Entonces Toca meterle Todo el corazón Y ir con el corazón En la mano Al del cliente ¿Y cómo balanceas Esa parte del optimismo Y el choque de realidad Que a veces tenemos? A veces es difícil Cuando tú bajas Y estás produciendo Y tú dices Bueno tengo tanto para vender Pero cuando vayan del cliente Y te dicen O no se ha vendido O no queremos vender este producto Porque ya estamos topados En la categoría Son cosas que tienes que reinventarte Y ver ¿Cómo voy a hacer yo Para llegar a otro mercado? O llegarle a ese mismo cliente Que en realidad te compren Tienes que ir a ofrecer el producto Ya cocido Invitarle a algo Hay una serie de cosas Y reinventarse Creo que es la palabra correcta En este caso Genial Reinvertarse Ser determinados Oye Muchísimas gracias Gracias por recibirnos Gracias a ustedes por venir Y bueno Creo que viene la mejor parte Del trabajo Si Nosotros por acá Vamos a probar el producto Y para ustedes No lo vamos a dejar sin nada Tenemos unas recomendaciones Para aplicar en sus negocios Bueno En este caso Lo que tenemos aquí es Choripanes Vamos a hacer lo que es La forma más común De disfrutar uno Si ¿Qué sabor quieres? Albaca Ese está perfecto Albaca Genial Y veo que tienes unas cosas Para preparar allá también Este es un encurtido De cebolla roja Ok Genial Preparado el momento Súper fresquito Súper fresco Delicioso Nos vemos pronto Yo acá voy a seguir comiendo Nos vemos Tips para emprender 1. Cambia la palabra problema por oportunidad Tu perspectiva frente a la situación Lo cambia todo 2. Mantén el enfoque en resolver No te preocupes Ocúpate 3. Disfruta del camino Emprender puede ser divertido Agradece tus retos Y da siempre lo mejor de ti En el camino del emprendimiento Los obstáculos están garantizados Sin ellos No podríamos crecer tan rápido Nuestra determinación Nos permite tener una actitud positiva Y un compromiso firme Para avanzar hacia los resultados Que queremos crear Hasta aquí el programa de hoy Y recuerda Cuando salgas a tomar acción Y te pregunten ¿Qué estás haciendo? Responde con confianza Creando Ando Hasta la próxima Creando Ando El espacio para el emprendimiento El espacio para el emprendimiento El espacio para el emprendimiento ¿Qué estás haciendo? ¿Tрат padrán Y te pregunten